hoy estamos en un nuevo video, hoy les traigo por que no subo videos como explique en el otro video se me perdió el celular en el que subí, es un aviso importante por eso no subo videos, si tuviera celular subiría pero ahora por mientras estoy subiendo videos con Roxy Bordagaray en el canal de ella así que busquen Roxy Bordagaray y ahí yo estaré subiendo videos con ella por eso saben, denle me gusta a este video y suscríbanse hoy quizás suba un video con Roxy, pero en mi canal no se, creo que hoy subiré este nomás ahora con lo que estoy grabando es con una netbook una netbook, por eso, porque como no tiene celular entonces no se con que subir entonces estoy ocupando la netbook bueno y este video es para decirles eso nomás, así que no se olviden de suscribirse a mi canal denle like y apoyen y vayan al canal de Roxy donde estaré subiendo videos con ella denle like, suscríbanse y hasta el próximo video bye